Bienvenidas y bienvenidos al canal de Comunistas Unidos. Hoy les presentamos 10 cosas que deberían saber sobre la Unión Soviética. Número 9. El 4 de octubre de 1957, el cosmódromo de Baikonur sería testigo del lanzamiento del cohete R-7 Semiorca, que llevaba en su interior una curiosa esfera plateada con cuatro largas antenas. Esta esfera fue llamada Sputnik y se convertiría en el primer satélite artificial puesto en órbita en la historia de la humanidad. Con el Sputnik dando vueltas alrededor de la Tierra, la Unión Soviética entraría de lleno en la exploración espacial. Ya habían logrado el primer paso, superar la frontera del cielo. Después siguieron experimentando, lanzaron otros satélites y después varios perros para conocer más sobre el comportamiento de un ser vivo en el espacio, algo que obviamente era desconocido hasta ese momento. Sergei Korolev, principal artífice del programa espacial soviético, tenía la gran ambición de mandar al espacio a un ser humano. Este logro llegaría el 12 de abril de 1961. Yuri Gagarin, el que vemos aquí comiendo, viaja para enfrentar su destino. El de convertirse en el primer ser humano en traspasar nuestro cielo y poder ver la Tierra desde el espacio exterior. Y lo logró. El cosmos había sido conquistado por los comunistas soviéticos. El 18 de marzo de 1965, los científicos e ingenieros soviéticos lograrían otra proeza. El cosmonauta Aleksey Leonov saldría de la nave espacial Boschot 2 y realizaría la primera caminata espacial. Durante 12 minutos y 9 segundos, Leonov fue el único ser humano flotando en el cosmos dentro de su traje espacial Bercut color blanco, en el cual sobresalían sobre su casco las letras emblemáticas CCCP, que son las iniciales del largo nombre de la Unión Soviética. Dentro de la nave lo esperaba el piloto Pavel Beliajev, que tristemente no pudo salir a jugar en el espacio. Número 10. Con esto llegamos al final de esta larga lista de datos sobre la Unión Soviética. Tal vez este sea el tema más controversial de todos, el fin de la Unión Soviética. Para quienes vivimos en México, es común escuchar que las personas se refieren a un supuesto colapso o derrumbe del campo socialista y de la Unión Soviética. El argumento más común es que el socialismo fracasó, en el plano económico y social. Sin embargo, la realidad no fue así. Calma, Homero, vamos a explicar qué fue lo que sucedió. Uno de los problemas fue que, poco a poco, la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética se fue apartando de las ideas marxistas-leninistas. Esto comenzaría a causar un grave problema ideológico al interior del partido, abriendo la puerta a todo tipo de oportunistas que al final serían quienes destruirían tanto el partido como la Unión Soviética. La periodista Valentina Rushnikova expuso en uno de sus artículos los siguientes datos sobre la economía soviética en los años 80. En 1987, el volumen de producción de la industria alimentaria, en comparación con los indicadores de 1980, había crecido un 130%. En el sector cárnico, ese crecimiento, en comparación con 1980, había sido de un 135%. En el sector de lácteos, fue de un 131%. En el de pescado, de un 132%. Y en el de derivados de la harina, de un 123%. En ese mismo periodo de tiempo, el crecimiento de la población fue de un 6,7%, mientras que el salario medio en la economía creció como media un 19%. En consecuencia, la producción de productos de alimentación en nuestro país iba muy por delante del incremento de población y del poder adquisitivo. Los datos expuestos por Rushnikova contradicen el argumento de la crisis productiva y económica que supuestamente afectó al pueblo soviético. Pero entonces, ¿qué sucedió? Para Rushnikova, la crisis fue artificial. Se creó un desabasto para inducir a una crisis en la cual los productos no llegaban a las tiendas y con esto crearon un pánico social. La crisis artificial fue aprovechada por los contrarrevolucionarios como Boris Yeltsin para destruir lo que quedaba del sistema socialista soviético y poder imponer el sistema capitalista a una población que estaba acostumbrada a una seguridad laboral, económica y social. El resultado fue catastrófico. El 8 de diciembre de 1991, el presidente de Rusia, Boris Yeltsin, firmaría junto con los presidentes de Ucrania y Bielorrusia el Tratado de Belaveza, en donde acordaron retirar a sus países de la Unión Soviética y formar la comunidad de estados independientes que, curiosamente, fue formada también por otros ocho países que eran parte de la Unión Soviética. El Tratado de Belaveza fue firmado sin importarles a los contrarrevolucionarios dirigidos por Boris Yeltsin que el 17 de marzo de 1991, los ciudadanos de la Unión Soviética expresaron su voluntad en un referéndum en torno a que sus respectivos países siguieran formando parte de la Unión Soviética. Más de 185 millones de personas estaban llamadas a votar, de las cuales ejercieron su derecho casi 150 millones. El 77,8% de los votantes votaron sí al mantenimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y un 22,2% se expresaron en contra. El sí obtuvo casi 80 millones de votos más. El referéndum se llevó a cabo en las repúblicas de Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirgistán, Estonia, Letonia, Lituania, Rusia, Taquillistán, Turqueministán, Ucrania y Uzbekistán. Lo primero que aprendieron los ciudadanos soviéticos era que a los capitalistas no les interesa la opinión del pueblo. Con esto llegamos al final de esta larga lista de datos sobre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.